No, tenemos una mayoría que es indudable, y vamos a participar dentro de esa mayoría nacional. Estamos bien claros en cuál es el resultado, pero para nosotros lo fundamental en este momento, de cara a lo que fue la elección, que es lo que te comentaba al principio, tiene que ver con nuestro aporte a esa mayoría. Nosotros no estamos contentos con el aporte que está dando el Zulio. La militancia nuestra no está contenta con el resultado, y no quiero decir con el CNE, no te quiero decir con los Zulianos, con nuestra propia acción para ganar la voluntad de los Zulianos. Por eso es que estamos sometiéndonos a revisión, que es lo que te decía. Nosotros somos mayoría, indudablemente, a nivel nacional, pero nosotros queremos ser mayoría a nivel regional en el Zulio, y por eso te decía, cinco puntos de diferencia, bueno, tiene un resultado cinco puntos de diferencia. Cinco puntos de diferencia, con los métodos que están establecidos, que respetamos, que avalamos, y que aceptamos plenamente, son un mensaje de los Zulianos. Y ese mensaje se traduce en estos casi nueve diputados a favor de la oposición, en esta correlación del resultado de 12 a 3. Pero, para nosotros esto es una inquietud. Nosotros somos mayoría, lo sabemos, y vamos a participar como mayoría en la Asamblea Nacional, pero en el Zulia tenemos un trabajo que es bien duro porque queremos recuperar esos cinco puntos de aquí al 3 de diciembre del 2012 y queremos superar cinco puntos más porque vamos a ser gobierno regional en el Zulia, vamos a tener la alcaldía de Maracay, vamos a tener la mayoría del gobierno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Trabajando todos los días por los Zulianos y por las Zulianas, aplicando de verdad, como el presidente lo ordenó, las tres R, y relanzando nuestro gobierno, organizando nuestra fuerza, haciendo que los Zulianos se enamoren cada vez más de un proyecto que tiende a atender fundamentalmente los más desasistidos de la región. Esa eficacia, esa eficiencia es lo que nos va a permitir recuperar las cosas. Ahora, que somos mayoría, lo sabemos, y vamos a trabajar dentro de esa mayoría con firmeza, la vamos a ejecutar con claridad, vamos a responderle al Zulia, que obviamente al resto del país, como el movimiento que tiene mayoría contundente, 98 diputados en la Asamblea Nacional. Pero lo otro que te decía se refiere fundamentalmente a nuestra gente. El resultado del Zulia nos deja una espinita, yo siento que a todo el partido en el país, y nos deja una espinita que nos vamos a sacar a quienes tenemos la obligación de dirigir la militancia del Zulia. La militancia que ha dado una batalla extraordinaria, una bellísima batalla, pero hay una responsabilidad, y esta responsabilidad la asumimos, trabajar, reordenarnos, prepararnos. Esta fue una confrontación, una batalla en medio de una guerra, y obviamente que después de contener ese ataque brutal de la derecha en el Zulia, quedamos con 45%. Eso no es una derrota contundente. Eso es, sencillamente, una forma de establecer nuestra organización, nuestras armas, nuestros equipos, porque nosotros venimos a un contraataque en el Zulia. Un contraataque de 24 meses que va a terminar con una victoria apagullante para las fuerzas de la revolución en el 2012. Eso es lo que te quería decir. Quería también, pues, compartir con usted la siguiente declaración del vicepresidente Elías Agua en el marco de lo que fue ayer la juramentación de los diputados electos del PSV en el Estado Miranda, y luego quisiera escuchar su análisis. Veamos. Afortunadamente, no tienen, con la minoría que han logrado en la Asamblea Nacional, ninguna fuerza para poder imponer nuevamente el proyecto neoliberal de exclusión al pueblo, de entrega de la soberanía nacional. El pueblo venezolano se ha dotado de una mayoría absoluta de 98 diputados para precisamente frenar, impedir y bloquear cualquier intento de la derecha de imponer un programa excluyente, un programa entreguista de la soberanía nacional. Por eso nosotros hemos dicho que lo del 26 de septiembre ha sido una gran victoria, porque hemos anulado cualquier posibilidad de retroceso en la Revolución Bolivariana, hemos anulado cualquier posibilidad de que desde el Parlamento Nacional se desestabilice la institucionalidad democrática que se ha venido construyendo. Y precisamente esa declaración del vicepresidente ejecutivo, diputado, me permite plantear una pregunta. Cuando escuchamos declaraciones, por ejemplo, de Enrique Mendoza, de Julio Borges, hablan de una famosa ley candado que van a estar aprobando la Asamblea Nacional. Escuchamos, por ejemplo, al parlamentario latinoamericano, Henry Ramos Alup, decirle al presidente Chávez que tenía los días contados. ¿Qué tan ciertas son esas bravuconerías que está promocionando la oposición en cuanto a lo que es la acción real que pueden ellos llevar a cabo en un parlamento con apenas 65 diputados? No hay duda de que tenemos una mayoría y una mayoría contundente. Lo que dice el vicepresidente Elías Agua es absolutamente cierto. Esa mayoría, que es una mayoría sólida, que llega casi a los 100 diputados, 98 diputados, dice muy bien de una Asamblea donde los planes, los proyectos, la defensa del plan de acción del propio gobierno está garantizada. Nosotros no tenemos duda de que va a ser imposible que la oposición eche atrás avances tan importantes porque desde la propia Asamblea los vamos a defender, los vamos a profundizar como las misiones, Barrio Adentro, Rivas, Robinson, los proyectos sociales de alimentación, el interés de fortalecer el poder comunal. Es imposible que eso lo echen atrás. No tienen cómo echarlo atrás aunque quisieran, porque van a tener primero una mayoría nuestra en la Asamblea Nacional y por otra parte un pueblo que es mayoritario también y que disfruta, que ha recibido todos esos beneficios que son para su vida mejor. No van a poder detener tampoco los planes de solidaridad internacional donde Venezuela con una visión verdaderamente bolivariana está establecida como próxima país sede de la comunidad de estados de América Latina y el Caribe en el 2011 con la presidencia del propio presidente Chávez. Es decir, los proyectos y los planes de la gestión de gobierno, el proyecto de transformación y construcción de la nueva sociedad, de la nueva patria que implica el proceso revolucionario está garantizado. Eso es absolutamente cierto. Ahora, por supuesto que igual que la política exterior del país, eso está blindado, blindado por el pueblo y blindado por la mayoría de la propia Asamblea. Lo que pasa aquí, que es lo que permite que algunos sectores de oposición expresen las condiciones que lo expresan, que ganaron, es que bueno, nosotros dijimos que íbamos a tener una mayoría contundente de 126, eso lo hacíamos para moralizar a nuestra gente, pero en la batalla, para nosotros, la mayoría que obtuvimos es contundente, es verdadero. Entonces, ellos se están reflejando, no, que tú dijiste que ibas a tener, pero la tenemos. El hecho real es que tenemos 98 diputados. Eso es contundente, es una mayoría y es una victoria. No hay ninguna manera de que canten victoria, salvo con unas excusas, artificios, etc. Somos mayoría, vamos a ejecutar, a ejercitar esa mayoría, a ejecutar nuestros planes, a ejecutar nuestros proyectos. Los garantizados, repito, desde esta mayoría de la Asamblea y garantizados con la fuerza de la mayoría del pueblo que respalde el proceso del presidente Chávez. Ahí no hay ninguna duda y ahí estamos caminando con toda claridad. Y por supuesto que uno tiene esa garantía, diputado, en virtud incluso de la propia reflexión que hacía el presidente Hugo Chávez desde el año 1999 hasta el año 2005, sin tener esta cantidad de diputados que tiene hoy por hoy el PCV como la principal fuerza política del país, se pudo avanzar muchísimo en la consolidación de la revolución. Nada nos puede hacer pensar que teniendo ahora 15 diputados por encima de esa asamblea del año 2005, esa situación vaya a cambiar. Estamos llegando, diputado electo, ya a los minutos finales de esta conversación. ¿Cuál es su mensaje de despedida para todo el Estado Zulia y para todo el país que lo ve a esta hora por Desperto Venezuela? Bueno, para toda la gente que nos ve en otras partes, en otros estados del país, nuestro saludo, luchamos, dimos una batalla, tenemos un resultado en nuestra región. Un resultado, repito, que tiene que verse en dos fases. Uno, el 45% de los votos de los zulianos y de las zulianas. Esto es una fuerza indudable, lista para las batallas que vienen, revisándose, reorganizándose para dar un contraataque. Yo creo que el partido en Venezuela, que la dirigencia de nuestro partido, la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela, les pido fe en el Partido Socialista Unido de Venezuela en el Zulia. Les pido fe en los zulianos y en las zulianas. Esto que ocurrió aquí, tengan la certeza, la seguridad absoluta, que lo vamos a reponer con gestión, ya no con una campaña, no es la campaña de los tres meses o dos meses previos al 2012. De inmediato, porque lo dijo el propio presidente, iniciamos el proceso de relanzamiento a fondo de la captura de los corazones, del afecto, del amor de los zulianos y de las zulianas. De manera que la campaña va a ser solamente la consolidación de toda una acción política y de una acción de gobierno, de una acción revolucionaria, que va a garantizar que vamos a superar por lo menos en 300 mil votos como meta a la derecha. Vamos a pasar, yo no tengo duda, del millón de votos a favor de Chávez para la reelección en el 2012 y a favor, por supuesto, de la conquista de la gobernación del Zulia y de la alcaldía de Maracaibo. La seguridad de esa pelea y agradecerle a toda la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Zulia. El combate fue duro, con dificultades, frente a un ataque brutal de la derecha en los barrios. Nuestros candidatos, todos nuestros candidatos de circuito, dieron una batalla sin pedir y sin dar cuartel. El resultado, es el resultado que respetamos, respetamos, porque lo dijimos, dentro de un juego político y con un consejo electoral, que respetamos, que respetamos, entendemos, leemos detalladamente lo que nos han dicho los zulianos y viene el contraataque, que va a ser para la victoria, sin duda alguna.